En este mes de enero, el Comité de Vigilancia Epidemiológica Alcove se reunió para presentar un balance general de sus trabajos en el periodo del 2015. Allí entregaron las estadísticas de las campañas de vacunas, actividades de prevención en embarazo a adolescentes, trabajos con pacientes de dengue, tuberculosis, lepra, entre otros. En esta reunión hizo presencia a las unidades primarias generadores de datos. Pudimos observar y demostrarles a ellos que a pesar de la insistencia y todo, el municipio primeramente logró coberturas útiles de vacunación, que es muy importante para el municipio. Por un lado, porque estamos trabajando con la primera infancia y por el otro, pues es importante que los padres de familia sean responsables con sus hijos, especialmente en lo que tiene que ver con vacunación. Y eso también sirve porque con eso analizan el municipio cómo fueron las coberturas de vacunación y que hayamos logrado las coberturas útiles. Con respecto a los programas de promoción y prevención, se reportaron 57 adolescentes embarazadas en el 2015. Seguimos en el 2012 con 69, hemos estado en 64, 59, 57, entonces hemos más o menos, hemos mantenido, se quiere decir que el trabajo que se ha hecho en la parte de intervenciones colectivas ha servido. Es difícil poder que no tengamos embarazadas en adolescentes, pero el trabajo hace que con respecto a la media nacional el municipio esté bien. En cuanto a pacientes con tuberculosis, el COBE reportó tres de estas personas, las cuales ya recibieron sus respectivos tratamientos. Y pues seguimos en la búsqueda porque se supone que Colombia para el 2015 erradicaríamos la tuberculosis. En el caso de LEPRA se reportó un caso. Estamos manejando, es delicado también, pero seguimos y debemos continuar en la búsqueda. Con respecto al dengue, varios casos fueron reportados, considerando que esta parte de la región es zona endémica. Por favor, es nosotros, cada uno de nosotros los que tenemos que cuidar nuestra salud. No es que esperemos que nos fumiguen, es nosotros, limpiemos, no dejemos envases, no dejemos bolsas estiradas porque ahí fácilmente el mosquito anida y ahí nos está quedando el vector y ustedes saben que en este momento tenemos el Zika.